Tú siempre decías que nunca te irías y no querías bien La lucha por lo que tienes, solo tienes un nombre y se llama Pepe Si te hice nada, no fue sin querer, te hacílo sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro no pienso y nunca te gané Creo que hice todo porque te quedaras, ahora no pienso con que me quedé Tiempo perdido quizás, pero al lado de que a tener menos nadie que te quede Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Porque en el de los chantes se muertes estaría feliz Creo que el viento, porque a veces ni yo mentirando Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti Yo sé que no importan el pasado, que antes me mataba, solo es crecer Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo éramos tres Porque somos tan iguales que si yo me voy tú te vas a creer Me fallas tener un problema y hay que aprender Si voy a quedarme que sea contigo, si voy a correr que sea por el fin Sé que el futuro no estaba adelante, aún así me recuerda que me castigo Ya gané el tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo pero lo olvido Existen las cartas que nunca se vieron, porque ya no hay fuerzas Lo siento, lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte lo que haces y sentirte estaría feliz No lo he visto, porque a veces ni yo me entierro Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti Porque tú estás abierto al directo del país y tus baños tan solo por lo que he vivido Sé que me vale la cantidad si son honestas y está pa' hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero salvarme y hacerme a mí Ahora comprendo que no puedes darme aquello que no tienes A ver, última vez, ¡vamos! Lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte lo que haces y sentirte estaría feliz No lo he visto, porque a veces ni yo me entierro Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te iría si no quería a mí No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama Pele Si te hice daño, no fui sin quererte, si no fui sin quererte Dime eso lo que prefieres, si tienes la opción de tener o tener ¡Gracias!